Un año más se celebraba en la montaña de Montjuic, en Barcelona, muy cerca del Estadio Olímpico, una nueva edición del Trofeo Internacional de BTT Ciutat de Barcelona, Marco, que por segunda vez consecutiva albergaba los campeonatos de España en la modalidad de Cross Country. La primera jornada ofreció una interesante prueba de selecciones autonómicas en la especialidad de relevos. Cataluña, con siete títulos nacionales y Andalucía con tres, y que acudía a Barcelona defendiendo la corona obtenida el año anterior, se presentaban como máximos favoritos al triunfo final. Cada selección autónoma estaba formada por un ciclista sub-23 o élite, un junior, un senior y una representante fémina. Finalmente serían ocho las comunidades que tomaban parte en esta primera prueba del fin de semana. El intenso calor y temperaturas por encima de los 30 grados serían el panorama que se iban a encontrar los corredores en su asalto a este primer título nacional. La prueba planteaba un circuito revirado y estrecho con muchas zonas técnicas y una cuerda total de algo más de 7 kilómetros. La selección catalana, con un cuarteto de lujo, mostraba ya de inicio sus intenciones de recuperar el cetro que se les escapó en la última edición. La formación estaba integrada por el campeón de España de maratón, Marc Traité, el campeón del Open de España sub-23, David Lozano, junto a Sandra Santañas y Adrián Noguera. Lozano abría las primeras diferencias en la vuelta inicial y el resto de compañeros mantendrían las distancias defendiendo con firmeza el primer puesto, hasta que Traité ponía la directa en el último relevo para sentenciar la carrera. A pesar de todo, el gerundense sufría una ligera luxación en el hombro en la parte final de su participación, pero ese contratiempo no impidió que los catalanes vencieran con rotundidad. La segunda plaza sería para una jovencísima selección de Aragón, mientras la comunidad valenciana completaba las plazas de podio. Cataluña invertía un tiempo total de una hora, 33 minutos y 29 segundos en completar las cuatro vueltas al circuito, con una renta de más de ocho minutos y medio de ventaja sobre la línea de llegada. Bueno, la combinación que hacemos ya viene siendo así de estos últimos años, la verdad que nos funciona muy bien y no la queremos cambiar. David Lozano es un corredor muy explosivo, ya nos deja delante de la clasificación. Los sub-23, el junior también es muy explosivo y también mantiene bastante la clasificación dependiendo de qué selección saque en segundo lugar. La chica mantiene la puesta a punto del equipo y aunque tengamos alguna recuperación por parte de alguna otra selección, tenemos a Leytex que normalmente resuelve las dificultades de la carrera. Por eso creemos que es la combinación que mejor nos funciona y que siempre utilizamos. La segunda jornada del Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona nos deparó un gran primer plato con el Campeonato de España de BTT de policías y bomberos. Joan Llurdella, ciclista élite que participa habitualmente en las pruebas de la Copa Catalana Internacional y otras citas estatales, se erigían el máximo favorito y lo cierto es que el catalán cumplió con los pronósticos. El corredor del equipo ambisís y representando en esta ocasión a los bomberos de Cataluña, completó las cuatro vueltas al recorrido invirtiendo un tiempo total de una hora, 33 minutos y 13 segundos. Yordella encabezó la prueba de principio a fin y siempre mantuvo a raya a sus perseguidores hasta cruzar la línea de meta. La segunda plaza la obtendría Óscar Carrasco de los Mossos de Escuadra y que terminaría a algo más de cuatro minutos del vencedor. Las plazas de honor de la clase élite de este Campeonato de Policías y Bomberos las cerraban José Manuel Benito del Cuerpo Nacional de Policía por delante de Jordi Esclusa de los Mossos de Escuadra y Carlos Jiménez de la Guardia Civil. El grupo de los bomberos de Cataluña liderados por Jordella se apuntarían también el galardón de campeones por equipos. El grupo de los bomberos de Cataluña liderados por Jordi Esclusa de la Guardia Civil. Como anticipo a la gran jornada del domingo, las categorías de promoción y de veteranos nos iban a ofrecer un gran espectáculo de VTT. Francisco Javier Salamero firmaría una gran actuación para apuntarse el título de Campeón de España en la categoría Master 40, con un registro de una hora, 11 minutos y 33 segundos, mejorando así el subcampeonato obtenido el año pasado y desbancando al defensor del título José Luis Barón, que acabaría tercero tras Manuel Rojo. Por lo que se refiere a las categorías femeninas de promoción, la asturiana Alicia González se aseguraría el primer puesto en la clase cadete por delante de Sara Bravo y Carmen Jaume, mientras entre las juniors la catalana Miranda Agustí, campeona cadete en las dos últimas ediciones, realizaba una auténtica demostración para apuntarse el título en su primer año en la nueva categoría. Miriam Díaz y Patricia García la acompañarían en las plazas de honor. En Master 50 el título se le adjudicaba Juan Luis Llamas de la Federación Castellano-Leonesa, mientras el madrileño José Simaes se proclamaría campeón de los Master 60. Un error en la señalización del circuito y la consiguiente confusión de algunos corredores motivó la suspensión y repetición en la jornada del domingo de la carrera de este campeonato de España en la categoría cadete. La prueba, reducida a tan solo dos vueltas, tuvo claro color catalán con doblete de Alex Genova y Jordi Quintanas como primero y segundo con el manchego Álvaro Sánchez cerrando el podio final. ¡Vamos! Y el desfile de la carrera 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 de San Río, el campeón de España. ¡Vamos a este joven, caliente, cansado, deportando a la carrera de la carrera de España! ¡Vamos a este joven, caliente, cansado, deportando a la carrera como subcampeón de España! ¡200! ¡506 Álvaro Sánchez! ¡Álvaro Sánchez! ¡Echo de recuperación espectacular! ¡Que no estaba dentro de estas posiciones delanteras en las referencias que teníamos!